Ey, si, un minuto de autoconvencimiento El camino del guerrero, anarquía sin tonterías, anarquía sin tonterías Si, el camino del guerrero, siendo de la vida una batalla constante El camino del guerrero Quiero indagar en mis debilidades, siendo consciente de que ellas no son neutrales Forjar mi camino con pasión y con instinto, con la périmula implícita del animal extinto Acoger en mi seno tantas buenas experiencias como sean necesarias para enchuflarme fuerza Acoger en mi seno tantas malas experiencias como sean necesarias para aprender de ellas Porque el dolor solo se cura incidiendo, compartiendo con el resto lo puntante del momento Absorbiendo la sabiduría detrás de los gestos, gesto mundo nuevo tras curarme los adentros No hay nada que perviva en el tiempo, quiero ser permeable a los acontecimientos He elegido mi senda y así es como lo siento, una senda de espinas, el camino del guerrero Como Bruce Banner alumbra por rayos gamma, pisando clavos y montar jamás un drama He elegido el camino vagabundo por el karma, y un día más comodidad mata la calma 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 Y un día más comodidad mata la calma